Hola, hola chicos y chicas chicas, hoy les voy a contar una mini historia del árbol de navidad, su origen y su significado. ¿Me acompañan? La navidad se establece el 25 de diciembre como día de solemnidad para la iglesia católica en el año 350, gracias al Papa Julio. El árbol de navidad es uno de los principales elementos decorativos de la navidad, su origen se remonta a las tradiciones de los pueblos nórdicos en las cuales se consideraba un símbolo de vida. Pero ¿sabes qué hay que poner en nuestro árbol navideño y lo que representa? A continuación lo descubriremos. La estrella de Belén se acostumbra a colocar en la parte alta del árbol. Según la tradición cristiana, fue el cuerpo celeste que anunció el nacimiento del niño Jesús y que guió a los reyes magos. Muérdago Las esferas de colores simbolizan alegría, abundancia y prosperidad en los tiempos por venir. También se presentan las manzanas que colocaban en los árboles sagrados con el fin de que regresaran los espíritus sagrados de la naturaleza y la fecundidad de la tierra. Las campanas de navidad representan el mensaje de alegría que trae consigo la llegada de la navidad. Se dice que colocaban las campanas con el fin de espantar a los espíritus malignos. Piñas de navidad representan un signo de esperanza e inmortalidad. Luces o velas, sean blancas o de colores, simbolizan el momento cuando la Virgen María dio a luz al niño Jesús en el pesebre. Ahora cuando pongas tu árbol en casa, recuerda lo que significa cada cosa que coloques. Espero que les haya gustado esta mini historia del árbol de navidad, su origen y su significado. Suscríbanse al Club Mini Chic. Les doy un beso chic. Hasta la próxima. Bye.